La acupuntura es una práctica de origen chino que se ha popularizado en todo el mundo. Se basa en colocar agujas pequeñas en partes estratégicas del cuerpo con fines terapéuticos a fin de disminuir el dolor. Algunos explican que el método funciona porque el cuerpo humano tiene un flujo de energía y las enfermedades son consecuencia de un bloqueo o desequilibrio en esta energía vital, que también llaman ki, así como en Dragon Ball y todas esas series. El enfoque desde la ciencia implica que todo está abierto para ser cuestionado. Si no tomo agua por las noches, ¿por qué de todas maneras me tengo que levantar a la madrugada para ir al baño? ¿Para qué sirve el apéndice? ¿Cuál será el parentesco entre el t-rex y la gallina? ¿Realmente funciona la acupuntura? Y si sí funciona, ¿por qué? Una de las historias que más ha popularizado la acupuntura fuera de China es la de James Reston. Como el relato original es de julio de 1971, de repente la versión que escuchamos y la original ya no se parecen. Es posible que alguna vez alguien te haya platicado de un individuo que fue anestesiado únicamente con la acupuntura durante su cirugía del apéndice. Sin embargo, la historia original, que puedes leer tú mismo, explica que Reston fue anestesiado de manera ordinaria con una epidural de silocaína y benzocaina y hasta 24 horas después de la cirugía fue tratado con acupuntura buscando reducir sus malestares postoperatorios. En este otro artículo encontrarás un análisis de casos en China, entre 1958 y hasta mediados de los 70's que fueron descritos como ejemplos de la sustitución de la anestesia por acupuntura, sin que esto realmente fuera el caso. Hay relatos en los que un paciente recibe un anestésico, igual que pasó con Reston, y casos en los que simplemente el paciente soportaba penosamente el dolor porque todo el proceso era vigilado por un representante de la revolución cultural. Así que concretamente podemos decir que el uso de la acupuntura como sustituto de la anestesia es falso. Probar la eficacia de la acupuntura con el método científico implica que el paciente, o el paciente y quien aplica el tratamiento no sepan que se está realizando un experimento en el que quizás en realidad no se esté utilizando la acupuntura real. De manera que cuando se le pregunta al paciente si siente o no efectos, su respuesta no dependa de si él cree o no en la acupuntura. Muchos de los artículos sobre el tema tienen problemas metodológicos justo en estos puntos, por lo que sus conclusiones no se sostienen. Por ejemplo, hay un artículo en el que se experimentó con pacientes que reportaban dolor crónico en el hombro. A algunos de ellos se les aplicó una acupuntura falsa en la pierna. Y pues… quienes recibieron la acupuntura falsa no reportaron mejoría. Pero sería muy fácil argumentar que un paciente puede pensar que si lo están picando en la pierna, el efecto… pues no era lógico esperarlo en el hombro. Este otro artículo del 2007 es probablemente el primero que logra mostrar de manera efectiva la comparación entre la acupuntura y la aplicación falsa de la acupuntura. A partir de este, otros han logrado replicar sus resultados con tácticas distintas. ¿De qué se trata esto de la acupuntura falsa? Hay al menos dos maneras de aplicarla. La primera es aplicar acupuntura en puntos inventados distintos a los que usan los practicantes regulares. Este caso requiere que quien aplica la acupuntura, una de dos, o esté consciente de que en realidad no está aplicando acupuntura, o que se trate de alguien sin experiencia y que se entrene explícitamente para el experimento enseñándole erróneamente la teoría de manera intencional. La segunda opción es tener un aplicador regular de acupuntura utilizando una lanceta trucada que pica la superficie de la piel pero se retrae, algo así como algunos de los cuchillos que usan los magos para sus trucos. Para este caso se requiere la manufactura de lancetas que den la misma sensación a quien recibe el piquete, porque de otra manera se echaría a perder el experimento. ¿Y cuál es la conclusión de estos experimentos y sus réplicas? La acupuntura y la acupuntura falsa, ambas fueron consideradas mejores por los pacientes que el medicamento tomado, la terapia física y el ejercicio. La acupuntura y la acupuntura falsa funcionan igualmente bien, de manera estadísticamente indistinguible una de la otra. Y ambas funcionan también como un placebo, como un efecto de corto plazo en la disminución de la percepción del dolor. A ver, vamos por partes. ¿Aún la acupuntura falsa fue preferida por los pacientes sobre el medicamento, la terapia física y el ejercicio? Sí, al parecer quienes reciben la acupuntura sienten que los están cuidando mejor. Y me dirás, oye, pero me dijiste hace rato que hay gente que hasta fue operada sin anestesia y con acupuntura, por más que haya sido un teléfono descompuesto. Pues sí, también hay casos documentados de personas que tenían algún condicionamiento para aumentar su umbral del dolor al recibir una inyección, aunque la inyección pudiera ser solo de agua salina. Y me puedes replicar, a ver, me dijiste que funciona tan bien como un placebo, pero ¿cómo puede ser que, si ni siquiera te están picando, aún así sientas alivio? En este artículo encontrarás cómo se realizó un escaneo en el cerebro de pacientes mientras se realizaba acupuntura en una mano de hule y no en su cuerpo. Estarás tentado a interrumpirme y decir que, obvio, te darías cuenta, si no te están picando a ti, si le están picando a una mano de hule. Pero adelantándome a que me interrumpas, te dejo aquí una demostración en video de cómo puedes engañar a tu cerebro para percibir una mano falsa como la tuya. En fin, como te estaba diciendo, en estos experimentos se utilizó un arreglo de espejos para convencer al cerebro de los pacientes de que al picar la mano de hule estaban recibiendo ellos el tratamiento. Y la respuesta del paciente era medida con el escaneo cerebral y era equiparable a la respuesta de un paciente que sí estuviera genuinamente siendo picado con acupuntura. Con esto, se eliminaron dos de los argumentos típicos que pretenden explicar cómo funciona la acupuntura. 1. La acupuntura no funciona porque se toquen terminales nerviosos, ya que la mano de hule no tiene terminales nerviosos. 2. La acupuntura no funciona porque module el ki o la fuerza vital, ya que la mano de hule no está viva. Lo que este experimento sugiere es que el efecto de la acupuntura real o falsa, o inclusive en un miembro de hule, se debe a que el cerebro reacciona a la idea de estar siendo picado con el objetivo de sanar. Por esto se le considera un placebo. Por cierto, si quieres aprender más sobre los efectos de los placebos y los nocebos, te invito a que veas este otro video sobre el tema. Ahora, no quiero confundirte, pero sí quiero que sepas que hay un tratamiento en fisioterapia en el cual se utilizan agujas para picar los músculos. Le llaman punción seca o fisioterapia intramuscular. Esto no es lo mismo que la acupuntura, aunque ambos casos estén utilizando pequeñas agujas. La punción seca se utiliza en casos de déficit de movimiento funcional o dolor neuromuscular, como por ejemplo cuando traes algún problema en el tendón neaquiles, pacitis plantar, dolores articulares en rodillas, dolor cervical, lumbar y otros por el estilo. Lo que se hace es una pequeña punción que llega hasta la superficie del músculo o el tendón afectado. Una de las respuestas del organismo a esta punción es una contracción muscular brusca involuntaria, a la que también le llamamos espasmo. A veces esto se percibe en la propia aguja que está inyectada que parece que está temblando. Como respuesta a la punción, el cuerpo libera endorfinas o puede mostrar un cambio en el flujo sanguíneo en la zona. Hay mucha literatura dentro de la fisioterapia en la que se evalúa este tipo de punciones y se mide físicamente sus efectos locales. Finalmente, ya sé que un pérdido a todas van y que cuando nada te quita el dolor crónico necesitas probar de todo, pero ten en mente que la acupuntura también conlleva algunos riesgos. Siempre que hacemos una abertura en la piel, aunque sea pequeñita, existe el riesgo de infección. En la última década han aumentado los reportes de infecciones por micobacterias de este tipo. También hay algunos reportes de decesos a causa de pinchazos incorrectos en el corazón y pulmones, así como daños en arterias, hígado, problemas nerviosos, shocks, hemorragias, etc. Esto no es tan común, pero sí sucede. También existe el riesgo de que al probar la acupuntura y ver que ni siquiera esto le elimina el dolor, se le refuerza la idea de que nada va a ayudarle. Quizás recuerdes también algunos casos que han llegado a las noticias en los que algunas personas tenían agujas de acupuntura alojadas en lugares inusuales de su cuerpo por muchísimos años, mismas que tuvieron que ser retiradas de manera quirúrgica. Para mayor información sobre este tema, incluyo las referencias más importantes que utilicé para documentarme en los comentarios de este video. Espero que hayas aprendido algo interesante el día de hoy. Recuerda suscribirte a este, en mi segundo canal, que es el aula de Cintia Reyes, donde resuelvo ejercicios y explico conceptos variados para ingeniería química. Si deseas apoyar el esfuerzo de llevar estos videos de divulgación a más personas, comparte estos dos canales con todos tus conocidos. Hasta pronto.